Las cantantes se encontraron en los premios Billboard en donde ambas fueron galardonadas. Como te dimos a conocer el pasado sábado 6 de mayo, Shakira se robó la atención del mundo nuevamente y es que como bien se sabe desde que salió a la luz que Piqué le era infiel, la cantante se encuentra en el ojo del huracán. Y es que pese a que en la actualidad el exjugador ya se encuentra en una relación con Clara Chía, quien fue su amante, las polémicas en torno a ellos no han parado y es que la colombiana optó por vivir el proceso de duelo componiendo canciones de su exrelación algo que promovió la empatía con el público. En ese contexto y luego de alzar la voz por medio de su música, la artista fue acreedora al Premio Mujer del Año de parte de Billboard. Claro que aprovechó para dedicar unas palabras a la audiencia y compartir un poderoso mensaje. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma, relató. Pero Shakira no fue la única galardonada, ya que Talía recibió el reconocimiento a la poderosa global, algo que la emocionó mucho y en esa euforia agradeció a su esposo e hijos por el apoyo. De igual manera dejó en claro que los rumores de su separación con Tommy Motowa eran solo eso. Claro que en una noche en la que reinó el poder femenino, Talía y Shakira no dejaron pasar la oportunidad de saludarse y felicitarse por dichos logros. Fue Talía quien compartió el momento exacto en que ambas se encontraron, dejando ver lo bien que se llevan, ya que de inmediato se fundieron en un abrazo e incluso dieron pequeños saltitos de la emoción. Miss Chuck. Qué hermoso abrazarte de nuevo. Y qué gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante, qué noche tan poderosa. Te quiero amiga bella, nos vemos pronto, relató. Por su parte, Shakira publicó una foto de ambas muy sonrientes con un breve texto que deja entrever la admiración que siente por su amiga, con la bella y poderosa Talía. A ello, la intérprete de amor a la mexicana respondió con un emotivo mensaje. Te amo Miss Chuck, qué rico abrazarnos, ya te extrañaba. Te veo prontito. Claro que dichas publicaciones se volvieron virales de inmediato y es que al verlas juntas los fans de ambas pidieron que los consientan con una colaboración, ya que indican sería algo legendario verlas cantando juntas. Reinas, bellas, la gente siempre hablando y diciendo que son enemigas y vean esto, divinas, dos mujerores poderosas que hacen vibrar al mundo con su música, y los haters que soporten. Ustedes son lo más grande que ha dado la música latina en el mundo, estamos orgullosos de ustedes, necesitamos una colaboración, se imaginan una colaboración entre ellas con un sonido estilo años 2000, urge colaboración, reinas, son lo mejor del mundo, no lo piensen más una canción sería un super hit, comentaron usuarios.